Gracias por la oportunidad, bienvenidos al cuarto festival gastronómico del Chancho al Palo. Los estamos esperando acá en la dulcería de la señora Barzola para que pueda deleitar las exquisiteces y así mismo a invitar a todo el público en general para que de esa manera pueda degustar todas las especialidades del arte culinario que Guarales ofrece para todos ustedes. ¿Y dónde te encuentran cuando ya no están en la feria? ¿Dónde los oídos? Estamos en Avenida Jorge Chávez, número 738, al frente de la notaría Narváez. Listo, gracias.